Este sábado 18 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la Catedral de San Isidro del General se brindará una charla sobre la ideología de género que estará a cargo de la expositora Alexandra Loria Viché. Es organizada por el Movimiento Familiar Cristiano, la Parroquia San Isidro Labrador y la Vicaría de la Pastoral Familiar. Profundamente preocupados por lo que va a suceder en los próximos meses con la formación que van a recibir nuestros niños y jóvenes en el campo de la afectividad, llaman ellos, y de la educación sexual, de un tema que se viene generando desde hace muchos años relacionado con lo que la gente ha dado en llamar ideología de género, que a mí realmente el término no me interesa, lo que me interesa es el producto, el final. ¿Qué es lo que estamos organizando? Estamos trayendo a una especialista en un tema que nos parece que es importante que todos los padres de familia y los mismos jóvenes y ojalá niños pudiesen escucharlo. Es una actividad que se está organizando para el próximo sábado a las dos de la tarde en la catedral y con ella estamos invitando, no solamente a los cristianos católicos, sino a todos los padres de familia de cualquier denominación que quieran escuchar y que quieran conocer qué es eso de ideología de género. La expositora es una defensora de la familia. Ella es abogada, ella es una persona que ha estado luchando por temas relacionados con la familia. Por ejemplo, recientemente ha presentado algunos recursos en contra de los decretos presidenciales amparada a bastantes legisladores que se unieron a ella para presentar ese recurso de inconstitucionalidad. Ha presentado recursos de amparo, por ejemplo, a un estudiante porque la Universidad Nacional no le permitió llevar temas semejantes a este al seno de la Universidad Nacional para discutir un tema tan interesante como este. Miguel Cartín, presidente del Movimiento Familiar Cristiano, indicó que es importante que la población esté informada. No es nada probado, no es nada científico, es simplemente una loquera que a alguien se le ocurrió y que entonces está tratando de promover. Pero no hay tal loquera, hay toda una orquestación desde los niveles políticos elevados del mundo, principalmente económicos, del poder económico de este mundo para hacer que en el mundo la gente deje de producir más seres humanos. Así de fácil, eso es todo, de vivir el día, de vivir el libertinaje, de hacer que la gente simplemente esté dispuesto a divertirse, a disfrutar de la vida, gastando y gastando y gastando y olvidarse de la responsabilidad que conlleva el hecho de que tenemos que seguir creando seres humanos para que la civilización pueda continuar. Usted no puede crear un hijo simplemente porque se le ocurre, tiene que haber una relación especial. La actividad es abierta a todo el público. De eso creemos que la población de Pérez Celedón tiene que informarse y tiene que, o debería de participar en esta charla del próximo 2, donde doña Alexandra Loría nos va a venir a destapar, digamos, una serie de conceptos para que nosotros mismos podamos libremente, como siempre lo ha hecho el cristianismo, permitirle que la gente libremente tome partido por donde quiere caminar. Los organizadores esperan que todos los interesados lleguen a esta actividad y aclaren todas sus dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!